Ahí la prueba esta, por ejemplo, la prueba que le ha hecho Animu a hacer el cambio de chip, no solamente ha sido toda la chapa de Dallas y que realmente se ha dado cuenta que se está equivocando. ¿Sabes cuál ha sido el punto clave? La gota que ha colmado el vaso. La última prueba que ponemos en el podcast, donde se ve el save me, save me, save me, y la otra diciéndole de todo, no sé qué, ¿sabes? En plan, es que esa prueba es delatadora. O sea, eso es demencial. Yo cuando lo vi, me quedé frío. O sea, me quedé frío. Entonces, claro, obviamente, esto lo ve Ibai y crees que no te va a dar la razón, Javi. Lo que pasa es que si tú estás ahí, Dallas, yo o quien sea, y nos encontramos ante esa responsabilidad, ahí ya tenemos que entender que estamos actuando en nombre de mucha gente, en nombre de una marca, de una institución. No somos Ibai. Ibai seguramente hubiera dicho, hostias, pues sí, no está bien esto. Pero Ibai tiene que entender que hay mucha gente debajo de él y le jode. Y por eso creo que lo ha pasado tan mal este año, ¿no? Viste que estaba destruido luego de la velada. Voy a poner el clip del save me. No sé si tú lo vas a escuchar, pero para que la gente lo escuche, ¿vale? Bueno, igual me lo conozco el clip ese, o sea, de memoria, prácticamente. Y dice, que se muera, que se muera mi vieja, si no es cierto. Le decías cosas en inglés, mi hermano no entendía nada. Yo bueno, cuando me empezaste a contar que eras medio astróloga, así que sabías de los signos, ahí dije, bueno, está hablando en inglés, tiene un par de problemitas. Pero mi hermano, mi hermano casi se va corriendo de la habitación. Porque le empezaste a decir, I need you, save me, save me. Te juro, te juro por mi vieja que se muera, que empezaste a decir, me agarrabas de la mano, toda desesperada, y me decías, save me, save me. Y yo, what the fuck. En un momento pensé que era joder y te decía, ey, pará, te estás riendo, ¿no? Te estás cagando de risa, ¿no? Y yo, save me, save me. No, ey, en un momento mi hermano vino a compartir unas palabras. Ella te está riendo ahí recién levantada, pero vamos, hay otro clip de ella se puede decir, no recuerdo nada. Esa risa, eso que llamas tu risa, yo lo veo un llanto o una risa nerviosa. No lo veo un, ¿sabes? Te lo digo en serio. Una risa nerviosa, sí, claro, una risa nerviosa. Yo la primera vez lo interpreté como un llanto. Luego vi que mucha gente lo veía como una risa, así que supuse que yo lo había interpretado mal. Pero entonces es una risa nerviosa, porque a mí eso no me suena a una risa. Yo me he reído muchas veces y nunca he puesto esa voz de como si me estuviera yendo la vida en ello. Sí, 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 estoy de acuerdo. Es atroz, es rompedor, ¿sabes? Y que diga, no me acuerdo. ¿Arañazos y save me, save me, save me? O sea, salvadme, salvadme, por favor. O sea, ¿de qué la tienen que salvar si es consentido? Pregunto. Pregunto, ¿eh? ¿Cuántas veces habéis tenido relaciones sexuales con alguien y os ha terminado arañando y diciendo save me, save me, save me? Y no se acordaba de nada. Porque a mí no me ha pasado en mi puta vida. Y no conozco a nadie que le haya pasado, solo a esta persona. Entonces, yo vi esa prueba y desde ahí lo tuve claro. O sea, lo tuve claro. Para mí realmente lo ha hecho muy mal esta persona. No, pero ya la foto, ya lo de la foto de por sí, ya... La foto está muy mal. La foto está muy mal. Pero yo conozco mucha gente, que eso sí que lo he visto, en mi colegio mismo hubo una chica que pasó nudes y le filtraron la de esto, ¿sabes? O un vídeo o lo que fuera. Que tú mandes nudes. O sea, tú imagínate que tú y yo estamos liados y tú me has mandado nudes. Sí. Es cierto que en este caso es una foto sin consentimiento, que es aún peor. Obvio, obvio. Si tú me mandas a mi nudes y yo lo filtro, es un delito, que también es grave, puede ser hasta cuatro años, de revelación de secreto. Revelación de secreto, luego por lo civil también puedes tirar, en fin, hay movidas. Pero el hecho de que la chica esté inconsciente y la destape para hacerle fotos sin consentimiento y dejarla... Ya está, no hay más nada que discutir tampoco. O sea, ya lo del directo fue un plus, ¿eh? Mira esto que dicen. Esto yo no lo sabía. Esto no para de empeorar. Si esto es cierto, la historia es cada vez más atroz. Pero ¿cómo puede tener redes sociales Coscu después de esto? ¿El qué? Dicen, ese es el punto. Se lo dice al hermano de Coscu cuando él entra en la habitación. Le está pidiendo ayuda al hermano. Eso no me he enterado yo, ¿no? Yo esto no sé si es cierto, pero lo han dicho varias personas del chat. A lo mejor es que hay más pruebas que no hemos visto o lo explicaron en algún momento. Pero vamos. Dios mío. Y es que cada vez que me entero... O sea, son temas que no me gustan de base. O sea, a mí, te digo, a mí los salseos me molan mucho cuando son salseos de... ¡Buah! Uno le ha dicho al otro esto, no sé qué, el otro... O sea, es en plan risas. ¿Sabes? El marujeo sano. O a ver quién se ha liado con el otro, no sé qué. Eso me mola. Pero el marujeo de abusos sexuales me parece tan turbio. No me gusta nada. Entonces yo, cuando me lo investigué, miré unos cuantos vídeos así, pum, pum, pum. Y de repente, cuando ya me he puesto a investigar a fondo, y luego más, cuando vino Dalas en el podcast y todo en el debate, dije, ¿tú qué es esto, sabes? Y ahora, por lo que están diciendo, es todavía peor. Y digo, pero, pero, ¿cuándo va a terminar el pozo de mierda de esto? O sea, es como que es infinita la mierda que hay ahí dentro. ¡Hostia! Lo está narrando Coscu. Lo dice el mismo... En el mismo clip lo dice, que es el hermano. Sí, Coscu dice, boluda, lo miraste a mi hermano y le empezaste a decir, save me, save me, save me. Voy a volver a ponerlo. Voy a escucharlo mejor, ¿vale? Voy a volver a ponerlo. Por si quieres, vete al directo a escucharlo tú. Sí, sí, me lo pongo por aquí. Va con delay, pero me lo voy poniendo. Mira, lo pongo, lo voy a volver a poner el mismo clip. Que me están diciendo por WhatsApp que sí, que lo dices quien el clip lo ha dicho y no me da cuenta. No, no, en un momento mi hermano vino a compartir unas palabras. Evo, le decías todas cosas en inglés. Mi hermano no entendía nada. Yo, bueno, cuando me empezaste a contar que eras medio astróloga, así que sabías de los signos, ahí dije, ah, no, está hablando en inglés. Tiene un par de problemitas. Pero mi hermano, Evo, mi hermano casi se va corriendo de la habitación. Porque le empezaste a decir, I need you, save me, save me. Te juro, te juro por mi vieja que se muera, que empezaste a decir, me abajaba a mi hermano. Toda desesperada y me decías, save me, save me. Esto es aún más demencial de lo que yo sabía. Yo, what the fuck. En un momento pensé que eras joda y te decía, Evo, pará, te estás riendo, ¿no? Te estás cagando de risa, ¿no? ¿Estás? Save me, save me. Espera, voy a poner, voy a poner, hostia, pero voy a poner otro clip aquí que tengo. Con mis amigos voy a agarrar y voy a decir, boludo, estuve con una chica que empezó a gritar save me cuando estábamos en la cama, boludo. No da, no da. A ver, a ver, a ver. Claro, porque quería comprobar con este otro clip, porque digo, a ver si es que va a ser que le decía save me, pero no estaban follando. Pero es que luego hay otro clip en donde ya está él solo y confirma que lo de save me es follando. Sí, sí, porque le está arañando, lo dice. Entra el hermano, entra el hermano en la habitación y están follando. Y la chica le está diciendo save me al hermano. Dios. Aquí Dalas nos va a estar viendo y va a decir, amigos, lo he dicho en ocho vídeos. No me he enterado, Dalas, lo siento, ¿sabes? Lo siento, pero qué puta locura es esto. Dios mío. Que yo como no me he dado cuenta de eso, si hemos visto estos 1.500 millones de veces. ¿Ves? ¿Ves cómo hay pruebas? ¿Sabes cómo hay pruebas? Que uno se para... Dijo, qué locura. Tú, qué puta barbaridad, loco. No, no, pero hay gente en Twitter que sí lo estaba poniendo, ¿eh? Que es el hermano que estaba en el hermano. Yo no me di cuenta de este detalle. O sea, el hermano entra. I need you. Save me, save me. Mientras que están follando. Claro, pero es que eso además tiene mucho más sentido de por qué dice save me, save me. Y lo hace todavía mucho peor. Claro. Claro, el hermano fue a ver qué pasaba seguro. Claro, claro, tiene sentido. Tú ves a alguien chillar de... Y vas a ver qué pasa y la tía te dice save me, save me. Y dices, what the fuck. El hermano no se ha pronunciado nunca de esto. No sé ni quién es, ¿eh? No sé ni si es público. No sabía ni qué tenía un hermano, pero... Hostia, tío, es una locura, ¿eh? Yo estoy flipando, o sea... También me sorprende que no lo sepas tú. Claro, no, no, me acabo de sorprender, pero porque hemos visto esto un millón de veces, pero claro, es que sobre todo habré visto más el que está él contándolo, porque... Mira, mira, mira qué dicen aquí. Perdón que te corte, dice... Hay otro clip que decía que el hermano entra porque hay mucho ruido y no sabía qué pasaba. Buah. Tú, qué locura es esto. ¿Y por qué el hermano iba a entrar en el cuarto mientras que su hermano folla si no hubiese oído algo raro, claro? Claro, tienes que escuchar algo raro para entrar, porque si no, no entras. Y él lo está contando ahí, en un directo, con toda la tranquilidad, como si fuera algo normal. Claro, él lo ve normal. ¿Me entiendes? O sea, Coscu se pone a hacer un directo y se pone a dejar el micro abierto para que escuchen a la chica mientras que él y ella hablan y la echa de la casa porque él tiene normalizados estos comportamientos. A ver, yo os digo una cosa, ¿vale? Que veo que hay una duda, ¿no? Hay gente que se pregunta que por qué defiendo, entre comillas, a Ibai, siendo que hace tiempo de esto, ¿no? A ver, lo acabáis de ver. El propio Javi, que es el rey del salseo, se acaba de enterar de una prueba, que es una locura. Yo me acabo de enterar también de un tema que se ha hablado por todos los lados. Entonces, creo que no sabéis que Ibai era amigo de Coscu de antes, porque vienen del LOL. Ibai era el comentarista top 1 de habla hispana, del LOL. Sí, Ibai seguramente hasta que no se empezó a funar en los canales de salseo, Ibai no lo sabía. Pero ya una vez... Ibai era colega de Coscu y de repente dicen no sé qué, no sé cuántos. No lo sabría, no lo sabría. No, oye, que no va a tener interés. Yo tengo amigos a los que les dicen de todo, o a mí mismo me dicen de todo. ¿Tú crees que mis amigos se ponen a investigar todo? Lo sabría ya, ahora ya, lo sabría ya en este momento. Lo sabría ya, ahora ya, lo sabría ya en este momento.